Bueno, y ya estamos de vuelta aquí en Musi Noticias y estamos en el teléfono con la congresista Carla Schaeffer de Fuerza Popular. ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días y gracias por atender nuestro llamado. Bien, gracias a usted. Felicitamos por su programa. Muchas gracias y esperamos tenerla pronto por acá para hablar de Piura. Y de la reconstrucción. La verdad es que por fuerte clandificación, viendo que una obra que acaban de culminar, ahora la están rompiendo para poder hacer las obras correspondientes a una reconstrucción con cambios. Congresista, el único cambio de la reconstrucción es que no hubo nada. Exactamente. Lamentablemente ha habido una serie de problemas, ¿no? No partes que se han saltado, ¿no? Como lo que es la parte de un post de castre, que es la rehabilitación, mejorar las condiciones de vida, tratar de devolverle a la gente las condiciones mínimas para empezar de las líneas de vida. Es agua, es agua, luz, desagüe, ¿no? Y en muchos casos, por decirte, cura mori, que se abastecía de un pozo de agua, hasta el día de hoy no está rehabilitado y la gente sigue viviendo con cisternas de agua. Imagínate, una población de más de dieciocho mil habitantes, ¿no? Catacaos, felizmente, bueno, es de la parte de la red de piura, ¿no? Que ha tenido este problema, pero hasta el día de hoy tenemos en algunos lugares desagües colapsados, ¿no? Porque, bueno, ya también son redes muy antiguas, en el casco antiguo de Catacaos, como su llana, ¿no? La Buenos Aires está en un colapso de desagüe de ya de años, ¿no? Entonces, son situaciones que uno no entiende por qué lo más importante no se da. Y, bueno, ni qué te digo de la pequeña y mediana agricultura, ¿no? Hasta el día de hoy, de las 780 fichas de rehabilitación, no estoy hablando de reconstrucción, si hemos podido solucionar el dieciocho por ciento, soy positiva, ¿no? Sí. Y acá, ojo, ojo, en su gran mayoría, en casi el setenta y dos por ciento, es el ejecutivo, el que tienen los recursos, el Ministerio de Agricultura, que no está trabajando como debe ser, ¿no? Hay una serie de cambios constantes y esto conlleva, pues, a un retraso y, lamentablemente, esto se refleja en la caída de la recaudación de nuestra región piura, que en el año dos mil dieciséis casi, casi llega a los mil cuatrocientos millones, ¿no? En el año dos mil diecisiete cae a casi ochocientos millones y ya, pues, en el dos mil dieciocho deberíamos estar alcanzando esos niveles de producción en la recaudación y no vamos a llegar a... Bueno, ahí habría que replantear cómo se hace la distribución de los recursos a las regiones, ¿no? Hay regiones como Piura, como Tacna, como Arequipa, que hacen aportes muy importantes para la economía, pero a la hora de la redistribución de recursos en el presupuesto público no tienen lo que están generando con sus recursos, fuera del canon y sobre canon, que es lo que le corresponde, ¿no? Bueno, y el canon y sobre canon, al menos acá en la región, que es una región productora de hidrocarburos, o sea, bien implicada, ¿no? Con el precio de barril de petróleo y, bueno, la situación también del fenómeno del niño ha conllevado que la producción de petróleo en nuestro país está de lo más bajo de los últimos treinta años, ¿no? No llegamos ni a cuarenta mil barriles diarios de petróleo cuando nosotros estamos consumiendo casi trescientos mil barriles diarios de petróleo, ¿no? Entonces, o sea, es bien complicada la situación y efectivamente tú lo has dicho, Piura, hasta el dos mil quince, Piura, era la antepenúltima región en recibir transferencias per cápita del gobierno central. Ahora creo que estamos en el puesto diecinueve y nosotros somos, como has mencionado, Tania, Arequipa, estamos entre las cinco regiones que más aportan al Producto Bruto Interno de nuestro país, ¿no? Entonces, o sea, no estamos recibiendo lo que nos corresponde. Yo te entendería, Miguel, te entendería, si a Piura dime todo, ¿no? Y compartamos con todo el país, especialmente con las regiones que menos recursos naturales tienen o menos recursos pueden producir. Así es. Yo creo que Piura no tiene hospital de alta complejidad, es la peor región, la peor región de todo el país que nadie lo puede creer en estándares de salud. O sea, la media del Perú, por decirte, cada diez mil habitantes de camas, eso es ocho. Nosotros tenemos tres, tres, ni siquiera la mitad de la media. O recursos profesionales y no profesionales para la salud. La media del Perú es veinticinco y nos lo tenemos doce. O sea, imagínate. Terrible, terrible lo que está pasando, pero parte de eso también. Y la consecuencia de lo que está pasando en nuestra política precisamente es eso, congresista, ¿no? Queremos a veces culpar no sé a quién, pero realmente todos los que estamos involucrados, sea prensa, sea la clase política, alcaldes, gobernadores, somos responsables de eso. La gente, al no recibir respuesta de su gobierno, de su estado, su municipio, su región, o su gobierno nacional o su congreso, lamentablemente agarran y golpean el sistema o se dan estas interrupciones en los procesos constitucionales que pasamos. Congresista, para pasar a otro tema. El día de ayer se ha estado debatiendo en la Comisión de Constitución el tema de la bicameralidad. ¿Cuál va a ser la posición de fuerza popular con respecto a la bicameralidad? Mira, Miguel, hay puntos de vista diferentes, y yo creo que eso es importante en una democracia. Hay gente que quiere la unicameralidad, como hay gente que sí quiere la bicameralidad, hay gente que quiere el distrito múltiple, otros el distrito único, o sea, ahí va a venir la situación, ¿no? Acá el gobierno central, el Ejecutivo, en su proyecto se ha cerrado y con la misma cantidad de personas tiene que haber Senado y las dos cámaras, de diputados y senadores, ¿no? Y ahí va a haber problemas, porque va a haber problemas de que la gente no se va a sentir representada. Bueno, ayer he visto que ha estado el primer y el ministro de Justicia, sus posiciones. Bueno, yo no he podido seguir el debate porque estaba en fígula, en paita, era el aniversario de nuestra Mechita. Sí, pero el tema de la bicameralidad, creo que la posición de fuerza popular en este momento es cuál, que se vea por una reforma constitucional, ¿van a apoyarlo o que el pueblo decide un referéndum? Este es un cambio constitucional. ¿Pero van a apoyar la bicameralidad o van a sustentar el mantener las cosas como están? No, la gran mayoría está por la bicameralidad. Correcto, correcto. Y por tanto. Y para terminar, congresista, el día de ayer también, bueno, no ayer, días atrás, hemos podido ver esta encuesta de Ipsos Apoyo, donde califican a la líder de Fuerza Popular y al líder del Partido Aprieta de Alán García como los líderes con mayor rechazo, 82% y 90% aproximadamente. Pero tampoco es que hay un líder que tenga mucha aprobación, Guzmán, Verónica Mendoza y todo lo que esté involucrado con la clase política está siendo rechazado por la población. ¿Cuál es su opinión con respecto a ello y qué puede hacer Fuerza Popular para recobrar la confianza de la gente? Mira, no, este tema no me preocupa tanto porque imagínate, el fujimorismo, después de los años 90, en el Rodríguez, mira, qué nivel de aprobación podría tener, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos sacando la cara, la lucha para combatir la corrupción conlleva, pues conlleva, porque tocan carne, ¿no? La ley de los medios de comunicación, ¿no? Que creo que ahí hubo, disculpa la expresión, una farra que propició la señora Nadine Heredia, ¿no? Exonerando a la ley de contrataciones y del artículo 27 sin precio referencial y pasa de 300 millones a mil millones de gastos y eso no podemos permitir, especialmente, imagínate, las radios locales, las radios provinciales, que no son más de 700 a las formales, no recibían ni siquiera el 1% de eso, o sea, se lo doy a mi amigo, al que me quiere, al que me soba. Eso no podemos permitir de nuestra pena, tiene que haber una libertad de prensa y un manejo adecuado de lo que es la propaganda estatal. Entonces, eso, bueno, te pasa la factura, pero hay que asumirlo. ¿Se les pasó la mano con la ley Mulder, congresista? ¿Usted siente que se les ha pasado la mano? Por supuesto que sí. No, yo creo que acá hay que regular... Mira, yo estoy tratando de hacer mi proyecto de ley, ¿ah? Qué bueno. Y hasta el día de hoy, para poder regular de una manera adecuada y manera proporcional y maquiada las necesidades de las políticas públicas que tenemos que trabajar con los medios de comunicación, que son los grandes allá, y hasta el día de hoy, eso lo comienzo a trabajar en junio, le he pedido a los diferentes sectores que me manden todas sus campañas publicitarias, ¿no? Los tomatágicos de vacunación, anemia, inicio de año escolar, ¿no? Lo que queremos, lucha contra la clase de personas, la violencia familiar, hasta el día de hoy, de todos los sectores, dos han mandado, dos. Correcto. Dos. Correcto. Y tengo ya, ahorita regresaré a Lima y mandaré el tercer reperativo pidiendo la información, porque en base a ti yo puedo modificar una ley para que se reúne el uso adecuado de la publicidad estatal. Correcto, congresista. Muchas gracias por participar en el programa. Esperamos tenerla muy pronto aquí en el estudio. Y le cuento, vinieron la vez pasada unos consultores internacionales y me preguntaron, ¿cuántas mujeres hay de congresistas? Se le dio 36, porque acá solo hablan las mujeres. La felicito y que siempre la participación de la mujer se incremente en la política. Muchas gracias por atendernos. Bueno, te cuento, te cuento, mi hija, que ahora somos 38. Ah, 38. Sí, sí, tiene toda la razón por las accesitarias que han entrado. Los que han tenido que ingresar por el señor Cancio, una lástima, un hombre, un ser maravilloso, un hombre luchador, por sus convicciones que hemos tenido la semana pasada. Sí, lamentable pérdida. Muchas gracias, congresista. Le esperamos acá y un saludo para su tía, Luisa María Cuculiza, que espero que esté mejor de salud, una mujer muy fuerte también. Gracias, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, ha sido la congresista Carla Schaeffer, representante de Fuerzas Popular por la región Piura. Vamos a regresar a hablar sobre la representación de las mujeres en la política. Es muy importante. La gerenta general de este canal es mujer, porque acá no hay machismo, porque rechazamos el machismo y porque creemos que la presencia de la mujer en el mundo corporativo y en el mundo de la política es importante. Pero vamos a conversarlo con Diana Miloslavich, quien ya está acá en el estudio, y vamos a poder ver cuál es la presencia de la mujer en la política y qué podemos hacer todos para que se incremente su participación. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con la representante del Centro de la Mujer Peruana, de Flora Tristán. Gracias.